Con el auspicio de PTR, díbelo hoy. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Gobernador regional y delegada regional presidencial se reunieron para determinar lineamientos comunes de su labor. Se inició juicio oral contra cineasta chileno Nicolás López por casos de violación y abuso sexual a menores de 14 años. Preocupación causa descenso en el nivel de agua en el Tranquilaluz, ubicado en el sector de Curauma, en Plasilla. Hoy nos encontramos en la entrevista con Rafael Torres, director del Museo Bavoritza. Hablaremos sobre el programa de visitas estudiantiles y de qué manera entonces el museo está recibiendo con sus puertas abiertas de manera presencial. Pero eso sí, también hay visitas virtuales. Bueno, detalles de aquello dentro de muy poco y nuestro saludo al inicio de la edición de noticias de Quinta Visión Televisión. Voy ahora entonces con el detalle de las informaciones. Gobernador regional y delegada regional presidencial se reunieron para determinar lineamientos comunes de su labor. Para nuestro presidente Boric, para nuestro gobierno, es muy importante avanzar de manera ordenada, de manera responsable, también con una mirada que logre hacer conversar lo que hace el gobierno regional y en este caso nuestro gobierno. En ese sentido hemos planteado nuestra total disposición para avanzar en las transferencias de competencia que antes tenía el intendente, hoy día delegado presidencial, hacia nuestro gobernador regional. Y bueno, así lo hemos conversado, así lo vamos a llevar adelante, no solamente en este sentido administrativo, sino que también buscando transformaciones más profundas que incorporen a nuestras comunidades. Por otro lado, efectivamente la escasez hídrica que hoy día se suma a la sequía que vivimos con esta crisis que tiene nuestro territorio, es por cierto, uno de los elementos que vamos a abordar con bastante fuerza en conjunto, como planteaba con nuestro gobernador regional, porque entendemos que el diálogo entre la delegación, las tareas que vamos a asumir desde la delegación presidencial, debe estar enmarcado también en este plan de desarrollo regional que se está construyendo. Hay algunos temas que son de seguridad, por ejemplo, que también son muy importantes para nosotros y para nosotras de abordar. A propósito de tener una mirada bastante integral de las soluciones que podemos llevar adelante, ya lo planteaba nuestro presidente Gabriel Boric, vamos a hacer frente a la delincuencia, a todo el aumento de violencia que hemos tenido en nuestros barrios, en nuestras comunas, no solamente en las comunas que hoy día están como más en la opinión pública respecto a ello, sino que también en las comunidades rurales, por ejemplo, que han sido abandonadas también de alguna forma en esta materia. Y, por cierto, en una coordinación absoluta con las distintas actrices y actores sociales de nuestro territorio, alcaldías, los municipios, los encargados y encargadas de seguridad, también vamos con el gobierno regional y, por cierto, con las policías, que nos permitan tener una mirada más integral de la solución que es de fondo, que tiene que ver con la desigualdad social que también hace reproducir esta situación. Tenemos temas que son muy particulares, a mí me toca, tengo una responsabilidad política, administrativa y presupuestaria con la región, presido el consejo regional, tengo iniciativa política, presupuestaria, priorizo, despriorizo, y por tanto tenemos la tarea también, tareas muy concretas, nos toca formular la estrategia regional de desarrollo, la política ambiental, nos toca formular la política de manejo integrado de recibos sólidos domiciliarios, nos toca formular la política de ciencia, tecnología e innovación, tenemos tareas muy específicas, tremendamente importantes y relevantes para el decursar de la región de Valparaíso, pero sin duda, en materias que son de mutuo interés y de mutuo propósito, por cierto que vamos a trabajar de manera conjunta. También le pedimos al presidente, a Gabriel, en su minuto, la necesidad de que sean los gobernadores regionales que expresían las comisiones regionales de evaluación ambiental, que es tremendamente importante a propósito de una serie de proyectos invasivos que hay en la región, depredantes, degradantes también, estoy pensando en la termoeléctrica de los rulos, por ejemplo, estoy pensando en el parque de las Salinas, por ejemplo, estoy pensando en la ampliación de la minería del bronce, por ejemplo, estoy pensando en la extracción ilegal de agua y de ario en los territorios, por tanto la presidencia de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental es algo que no se tranza, tampoco se tranza nuestra presidencia de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, aunque ya nos llegó un oficio señalando que nosotros vamos a presidir la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, como también la Comisión Regional de Cambio Climático. Por tanto, en esas tareas me nos parece que es fundamental la presencia de Sofía González, la presencia de la delegación regional presidencial, que comprenda cabalidad, la importancia que tiene el proceso de descentralización, y no como intentó Martínez, de condicionar este proceso. Más de 2.000 conversaciones rescatadas de celulares del imputado serían claves en juicio oral en contra del cineasta chileno Nicolás López por su presunta responsabilidad en cinco casos de violación y abuso sexual a mujeres mayores de 14 años. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar, con los alegatos de apertura, inició este lunes el juicio oral contra el cineasta chileno Nicolás López por su presunta responsabilidad en casos de violación y abuso sexual a mayores de 14 años, registrados en las regiones metropolitanas y de Valparaíso, hechos que se produjeron entre los años 2004 y 2016. Estas víctimas, su señoría, vendrán a declarar a juicio, dirán una vez más que no hicieron, pero hoy son distintas, son mujeres grandes, profesionales, algunas incluso son mamás, pero miremoslas en el contexto en el que ocurren estos hechos. Eran jóvenes que tenían sueños y deseos de ser actrices, de pertenecer al mundo del señor López, y sucedió que el señor López abusó de su condición, de su influencia, de su poder y también de la propia inexperiencia de las víctimas. Y aquí era muy claro, o se iban las víctimas del mundo del espectáculo, o se iba el señor López, y el señor López no se iba a ir. Era justo entonces pedirle a estas víctimas que renunciaran a sus sueños, que dejaran de seguir intentándolo, e incluso de poder tener algún trabajo posterior con el señor López. No, no era justo. No era justo su señoría. Desde la Defensoría del Imputado se acusó que el Ministerio Público no podrá acreditar ninguno de los elementos típicos de los delitos que se le imputan, no siendo culpable de las acusaciones. En este juicio, señoría, veremos cómo ni el Ministerio Público ni la parte creyente podrá acreditar ninguno de los elementos típicos de los delitos que se imputan. Y va a quedar de manifiesto que el esfuerzo, la intención, fue de aglutinar testimonios para dar una apariencia de solidez a los relatos que, por separado, no la tenían. Y en algunos casos, como específicamente el que corresponde al hecho 2, que ni siquiera incorpora la querellante, se incorporan únicamente con el objeto de impedir la prescripción del hecho por el que se acusa más antiguo, ¿no es cierto?, que corresponde al año 2004, el hecho intermedio, el hecho 2, del año 2012, ¿no es cierto?, y es la única vía que encontró el Ministerio Público para poder juzgar o poder incorporar a la acusación también este hecho más antiguo. Este juicio oral en contra del cineasta Nicolás López se extenderá hasta el día 8 de abril próximo, solicitando a la Fiscalía una pena de 10 años y un día por el delito de violación, 5 años y un día por el delito de abuso sexual y 61 días por el ilícito de ultraje público a las buenas costumbres. Preocupación causa constante descenso en el nivel de agua en el tranque La Luz, ubicado en el sector de Curauma, esto en Plasilla, parte alta de Valparaíso. El estado actual de la laguna El Tranque de Curauma es crítico. Hoy en el lugar donde hubo agua se encuentra completamente seco, se habla de sequía, una compleja situación que se ha extendido por 10 años en la región. Atrás quedaron las intensas lluvias que lograban mantener el flujo natural del recurso hídrico. A un costado de este lugar entrena periódicamente las disciplinas de canotaje y remo del Comité Olímpico Chileno. Este último deporte anunció que pronto abandonarán estas dependencias, debido a que el recinto redujo su capacidad para implementar de 7 a 4 carriles o calles para que el equipo nacional continúe su preparación de cara a los próximos Juegos Panamericanos del próximo año a disputarse en nuestro país. Es por esta razón que el organismo deportivo determinó continuar este proceso en el sur, precisamente en Concepción. Si bien declinaron referirse al tema en pantalla el entrenador de la Selección Nacional de Remo, Bienvenido Front, manifestó fuera de cámara que la problemática del recurso hídrico es un problema global y que ellos no son los únicos afectados, sino la población en general. Considerando además que aquí practican cerca de 300 niños y jóvenes deportistas de 6 clubes de la región que deben ingresar 150 metros para embarcar. Pero la sequía no es el único tema de hablar en el tranque de la luz. La disminución considerable del agua corresponde a que Sval ha succionado el vital elemento mediante bombas con la finalidad de pasarla por un tratamiento para que sea consumida por la comunidad de Valparaíso. En definitiva, la empresa sanitaria está secando de manera paulatina este lugar, dejando un importante perjuicio medioambiental. La flora y fauna que se mantiene presente. En tanto, desde el punto de vista de lo deportivo, lo que ha sido considerada como la mejor pista de Latinoamérica para la práctica del remo, hoy nuestro país la está perdiendo, no solo porque no ha llovido con gran intensidad como hace más de una década, y no hay caudal suficiente para que se mantenga como en años anteriores, sino también porque Sval no se ha reinventado en fórmulas sustentables para el tratamiento y el abastecimiento de agua para el consumo humano. Conozcamos entonces ahora el avance de la pandemia, tanto en el país como en la región. En esta última, el número de contagios es de 1019. Estos son los casos nuevos, 282.171 los acumulados a la fecha, 6.482 los casos activos, 11 decesos, que por supuesto, como siempre ocurre en el momento de dar cuenta de fallecidos, lo lamentamos. Acumulados a la fecha, 4.160. En el territorio nacional, 10.650 los casos nuevos, 3.313.242 los acumulados, casos activos 71.888, 126 son los muertos a raíz del coronavirus, de acuerdo al informe, el último de estos del Minsal. Acumulados 44.005. Proceso de vacunación este martes 15 de marzo se realizará la inoculación de la cuarta dosis para personas de 18 y más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 19 de septiembre. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 14 de noviembre. Funcionarios, área de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 14 de noviembre. Dosis de refuerzo para personas de 6 o más años vacunadas con esquema completo hasta el 14 de noviembre. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac o AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Y con respecto al plan Paso a Paso, desde el Minsal no se anunciaron retrocesos y avances para las comunas de la región para los próximos días. El Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar condenó a presidio perpetuo calificado y a la pena de 15 años y un día a Eduardo Iván Yañez Sepúlveda como autor de los delitos de femicidio e incendio consumados en el caso de la agresión con arma cortopunzante de su pareja Elsa Yannet Muñoz Santana. Hecho ocurrido el jueves 24 de diciembre de 2020 en el sector de Miraflores. El Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar dictó sentencia condenatoria en contra del imputado Iván Sepúlveda por el delito de femicidio. El Tribunal, al escuchar las pruebas de la Fiscalía de Viña del Mar, lo condenó a la pena de presidio perpetuo calificado por el delito de femicidio íntimo cometido en contra de doña Elsa. Además, el Tribunal lo condenó a la pena de 15 años y un día por el delito de incendio. Es decir, el imputado pasará toda su vida cumpliendo condena por el delito cometido en contra de la víctima. Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2020. El imputado, luego de asesinar a la víctima, prendió fuego al domicilio, siendo alcanzado por vecinos y posteriormente detenido por carabineros. La Fiscalía exigió pruebas, testimoniales, periciales, fotográficas, en donde logramos acreditar más allá de toda duda razonable que el imputado efectivamente cometió el delito. Por lo que el Tribunal, luego de condenar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, decidió condenarlo por el delito de femicidio íntimo de incendio. Por lo que el imputado tendrá que pasar el resto de su vida cumpliendo condena por estos leyes. Estoy con Rafael Torres, director del Museo Bauritza, y a quien saludo muy gratamente. Y además que compartimos, no sé si es solo algo en común, pero ambos llevamos por nombre de Rafael. Claro, el mío del segundo, el suyo del primero. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Carlos. Muy bien. Gusto saludarte. Después de tanto tiempo, por un momento temí que te quedaras a leer noticias en Europa. Uf, habría sido de verdad encantador. Pero, ¿es vuelto a la realidad? No, a mí me hubiera encantado que me entrevistaras, pero en ese caso, presencial, allá. ¿En el Louvre? Bueno, ¿por qué no? Lo mínimo. Oiga, don Rafael, ¿cómo ha estado usted a propósito del cambio en el paso a paso? ¿Qué hay del calendario de actividades? Y además quiero que nos cuente sobre el programa de visitas de estudiantes al Museo Bauritza. Por favor. Sí, bueno, nosotros ya estamos al 100% funcionando. Hemos ido avanzando según las posibilidades que el plan paso a paso nos va dando. Hoy día la ciudad de Valparaíso, el gran Valparaíso, se encuentra en fase 4, que es lo que se llama apertura inicial, ¿verdad? Que permite más aforo, un poquito más de movilidad. Muy contentos, Carlos, porque ha venido harta gente al museo en el verano. Tuvimos un estupendo verano. Yo te diría que casi, casi normal, salvo desde luego por los públicos extranjeros que eso sí que han sido números muy inferiores al 2019, que fue como el último verano normal, digamos, ¿no? Y, bueno, estuvimos con una exposición temporal que acaba de terminar la muestra peruana en el país que imaginamos. Tuvimos casi 15.000 personas que la visitó de manera presencial, más una gran cantidad de público virtual. Hicimos todas las actividades de verano. Hicimos los talleres, hicimos los conciertos, hicimos recorrido horario especial. Todo funcionó muy bien. Y, bueno, el año lectivo ha comenzado y el año escolar también. Hay una especial motivación a que los niños, las niñas y los adolescentes vayan a los colegios de manera presencial. Así que nosotros los estamos invitando que también nos visiten acá en el Museo Baurisa y hemos creado un programa especial para ellos. Sí, lo bueno que se ha corregido, sin entrar en polémica, don Rafaela, se ha corregido aquello de opcional o voluntario. Ya, sigamos, sigamos. Sí, bueno, mire, yo creo que, a ver, uno por supuesto que está claro de las aprehensiones naturales, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ir buscándole la posibilidad de la normalidad a las actividades para que no podemos estar con la vía suspendida de manera permanente. Nosotros tenemos un programa que se adapta a los planes y programas del Bineduc. Es un apoyo formativo. Cada ciclo de educandos tiene una visita guiada especial. No es lo mismo un niño de segundo básico que uno de segundo medio, por razones obvias, ¿no? Capacidad de concentración, aprendizaje, información. Entonces, los niños hacen una visita más corta, luego hacen un taller en la sala de mediación, siempre están acompañados de un mediador o mediadora que les va explicando. Seleccionamos obras para que conozcan según las edades y tratamos, ya te decía, de que sea un apoyo al proceso formativo que establece el Ministerio de Educación. Tratamos de que nuestros recorridos pongan énfasis en aquellas asignaturas que están tomando los alumnos y ver cómo, entonces, les mostramos que a través de las bellas artes se puede aprender de muchas más cosas que solo de artes visuales, como se llama hoy día la asignatura. Sí, y usted sabe que en la práctica, en lo concreto, estar allí es muy distinto a aprender esto por libro. Así es que... Sí, desde luego la experiencia de venir al museo, de recorrer este edificio que es tan lindo, el Palacio Bauriza, verlo desde este emplazamiento magnífico del Paseo Yugoslavo, entender la ciudad, Carlos, su conformación histórica, los procesos migratorios, cómo cada tiempo ha ido aportando lo suyo a ser la ciudad, eso en la virtualidad se pierde un poco. Siempre si uno se fija en los programas de cocina, de televisión, los cocineros dicen que lástima que la gente al otro lado de la pantalla no pueda oler, ¿verdad? Bueno, lo mismo yo le diría aquí. Ya se puede, ya se puede, acuérdese, vio hace poco, bueno, así corre la ciencia y la tecnología, cómo avanza, de forma increíble. Ya hay, no recuerdo si en Japón o en China, pero hay posibilidad de acercarse a la pantalla y percibir aromas. Pero bueno, respecto del... Pero aquí todavía no, y hoy día entonces esto nos lleva a preferir la experiencia presencial, de venir al museo, ver el edificio, ver las obras aquí. Además tenemos el programa Ver Más Allá, que está pensado para personas ciegas o de baja visión, pero que también se aplica para niños porque permite tocar. Los niños son muy curiosos. El niño y la niña quieren tocar, las pinturas. Entonces ahí tenemos unos prototipos. En fin, pero también, mire, yo la invitación es que también para aquellas comunidades escolares que por distancia o por otras razones no puedan venir, seguimos con nuestras visitas virtuales. Vamos durante 45 minutos a una hora pedagógica, nosotros ponemos el Zoom, ponemos la charla, ponemos el mediador y termina con una actividad, un taller que también se hace virtual. Queremos que ningún niño, niña, ni adolescente, estudiante, se quede sin la posibilidad de estar junto al Baurisa. Así que está el camino presencial, para lo cual, mándenos un correo a mediación arroba museo Baurisa punto CL y ahí programe su visita. Y lo mismo si lo quiere hacer virtual, mediación arroba museo Baurisa punto CL. No tiene costo, los niños hasta 12 años no pagan y estudiantes pagan una tarifa muy baja, solo de mil pesos cada niño, pero también se puede ajustar según las condiciones de los establecimientos. No queremos que nadie se quede fuera del museo por razones de carácter económico u otras. Se nos acabó, se me cayó el micrófono lo primero, y segundo, se nos acabó el tiempo. Usted sabe, estas cosas pasan cuando estamos en vivo y en directo. Así es, pero muchas gracias a Quinta Visión y a usted por siempre apoyarnos en la difusión de las actividades del museo. Al contrario, lo que sí hay que remarcar, se nos acabó el tiempo, pero esa visita virtual es en tiempo real, no son tutoriales... No, 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 exacto, qué buena aclaración. Tiempo real en el aula, nosotros echamos en un Zoom, invitamos a todo el curso y hacemos esta charla y este taller virtual en tiempo real. Se nos fue el tiempo, quedamos pendientes con la sala Ana Cortés. Lo dejamos para una próxima semana. Que te vengan a ver, para otro día. Hecho. Gracias, Rafael. Ha estado con nosotros Rafael Torres, director del Museo Baburitza. Al asumir el nuevo Consejo Regional para el período 2022-2025, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, señaló que espera que en la labor del CORE, en estos tres años, está el bien común en la región. Al respecto, señaló. Por la actitud de todas y de todos, sin duda que hay un interés genuino de poner por delante el bien común. Hay un interés genuino de que prevalezca el propósito de mejorar las condiciones de vida material y espiritual de todas y todos los que habitamos la región de Valparaíso. En mis palabras, también señalé varias veces ese propósito. El propósito de poner por delante siempre el interés superior de la población. Hoy día tenemos tremendos problemas en la región de Valparaíso. Tenemos problemas referidos a agua, vivienda, educación, cultura, ciencia, deporte. Y espero que, así como hemos trabajado en estos ocho meses muy intensamente, y donde sin duda hemos dejado de lado muchas veces los intereses personales, los intereses políticos y ideológicos que son genuinos, lo hemos dejado de lado por el bien común. Yo espero que esta conducta se siga repitiendo y que podamos darle tranquilidad a toda la región, de que vamos a seguir trabajando por la región y para la región. Hasta aquí las noticias, la invitación es para que pueda recorrer nuestros contenidos, toda la programación de Quinta Visión Televisión en, primero, el sitio web www.quintavision.cl y también en el fanpage, ¿no? Busca en el Facebook, claro, en fanpage como Quinta Visión Televisión. Gracias por la cintoria. Ah, pero claro, viene el informe con las condiciones meteorológicas y los indicadores económicos. Hasta pronto. Con el auspicio de PTR, ¡Vívelo hoy! Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!